Hola, soy Marina y Filippo del Instituto de Floricultura de Intacastelar. Esta charla trata sobre tolerancia salineada en plantas ornamentales. Les voy a hablar sobre el tema y sobre algunos trabajos que estamos haciendo en el instituto. Bueno, como sabemos hay una disminución del recurso hídrico, cada vez hay menos agua y esto lleva a una competencia intensa por el uso del agua. Por un lado hay un aumento de la población y las industrias y esto hace que disminuya la disponibilidad de agua para los cultivos. Además de que hay poca disponibilidad de agua para los cultivos, este agua que queda disponible es de baja calidad, por ejemplo como el caso de las aguas salinas. La floricultura además se encuentra con una gran desventaja porque como los cultivos no son comestibles, siempre se va a priorizar primero los cultivos que son comestibles para el agua que queda disponible y luego recién van a llegar a los cultivos florícolas. Además, los cultivos ornamentales tienen un elevado consumo de agua. Se estima que para producir un kilo de materia seca se necesitan entre 100 y 350 kilos de agua, lo cual es muy elevado. Entonces necesitamos mucha agua para estos cultivos y además, en general, los cultivos ornamentales, como tienen un alto valor comercial, se rían con agua de buena calidad. Entonces necesitamos mucha agua y agua de buena calidad para estos cultivos. Esto es un problema porque tenemos un panorama de disminución de la disponibilidad de agua para riego, tenemos un alto consumo de agua en la producción de plantas ornamentales, entonces necesitamos pensar en la posibilidad de utilizar plantas tolerantes a la escasez de agua y el agua de baja calidad, como por ejemplo el agua salina. Para ello entonces es necesario evaluar la tolerancia de las especies ornamentales bajo salinidad. ¿Qué daños produce la sal? Bueno, acá vemos, por ejemplo, una misma planta que sometía a distintas concentraciones de agua salina, se acaba aumentando la concentración de sal, y lo que vemos principalmente es que disminuye el tamaño de la planta. Además, también, según el cultivo, va a disminuir el rendimiento, va a afectar los procesos fisiológicos y metabólicos, y además va a producir un desbalance de iones que lleva a la toxicidad. Si se fijan, estos tres primeros, la disminución del tamaño, del rendimiento, modificaciones en los procesos fisiológicos y metabólicos, es muy similar a lo que pasa con un déficit hídrico, porque lo que produce la salinidad principalmente es que la planta no pueda absorber agua. Entonces, es similar al déficit hídrico, pero además es un problema de toxicidad de los iones. Entonces, ya sabemos que la salinidad disminuye el crecimiento y el rendimiento de los cultivos, pero en ornamentales, además, produce síntomas visuales de daño, que disminuyen su valor estético y, por lo tanto, su valor comercial. Por ejemplo, acá hay casos de necrosis, que las hojas se ponen negras en los bordes, hay casos de amarillamiento en las hojas, hay problemas con la producción de flores, por ejemplo, acá en la vara floral, el labiolo, a medida que aumenta la salinidad, la calidad de esa vara va a ir disminuyendo, disminuye el tamaño de la flor, el número y calidad de flores. Entonces, además de todos los daños que habíamos hablado antes, que producía la salinidad, para los ornamentales es peor, por el tema de que disminuye mucho su valor estético y, por lo tanto, su valor comercial. Bueno, como estamos hablando de tolerancia, quería que nos pusiéramos de acuerdo en lo que significa, la tolerancia significa la habilidad de una planta de mantener el crecimiento y la producción en forma sostenible ante situaciones de estrés. Acá vemos, por ejemplo, una planta que puede seguir desarrollándose, por más que esté sometida a una situación de estrés, que en este caso sería estrés a lima. Y nosotros, ¿cómo clasificamos que una planta es tolerante o no? ¿En qué nos fijamos? Nos fijamos principalmente en que conserven su biomasa, si son sometidas a una situación de estrés, que sigan conservando su biomasa. Nos fijamos también para que las plantas se puedan clasificar como tolerantes, que acumulen pocos hianos tóxicos, principalmente en sus hojas, ya lo vamos a ver bien, y que mantengan su calidad visual, como decíamos hace un ratito. Bueno, acá les quería comentar, para que se entienda un poco mejor el trabajo, ¿cuáles son los mecanismos de tolerancia alineada de las plantas? Acá vamos a hablar de las plantas glicófitas. Por un lado está el mecanismo de exclusión, que tiene que ver con la capacidad de las raíces de limitar la absorción de los iones tóxicos, significa que las raíces limitan que la planta absorba, absorba y llegue a su parte aérea, los iones tóxicos. Por otro lado, hay un mecanismo que se llama compartimentación, que es la habilidad de restringir el transporte de iones tóxicos. Puede ser que la planta haga que sus iones entren, o sea que no tendría un mecanismo de exclusión, pero puede ser que esa planta compartimentalice los iones, por ejemplo en la raíz, y que no deje que pasen a la parte aérea, o que compartimentalice los iones en el tallo y que no deje que pasen a la parte de las hojas. Ese es el mecanismo de compartimentación. Hay otro mecanismo que se llama selectividad potasio-sodio, que tiene que ver con la selectividad del potasio al sodio, que son iones que entran por los mismos canales, y una planta es más tolerante cuando permite que entre más potasio que sodio a su sistema. Otro mecanismo tiene que ver con el tamaño de la planta. Se dice, por ejemplo, que las plantas más chicas son más tolerantes. Esto tiene que ver, por ejemplo, si pensamos que una planta tiene menor aparato radicular, que tenga menos raíces, eso hace que va a absorber menos agua, entonces si absorbe menos agua, va a absorber menos iones tóxicos. Eso es la idea más tolerante. Y por ejemplo, también si hablamos de una planta que es chica, que su parte aérea es chica, esto va a hacer que transpire menos, y por lo tanto el flujo transpiratorio va a ser menor, y eso va a permitir que entren menos iones a la planta. Por eso se habla que el tamaño de la planta tiene que ver con la tolerancia. Plantas más chicas, más tolerantes. Todos estos mecanismos que les estoy comentando, entonces lo que hacen es limitar la acumulación de iones tóxicos, principalmente en las hojas, que es donde se produce el mayor daño. Bueno, hay bastante bibliografía en los últimos años que se refieren a plantas ornamentales. Acá hay un trabajo de Vilarino de 2011, donde clasificaron 14 especies ornamentales. Yo acá les voy a mostrar cuatro para darles un ejemplo, y fueron haciendo una escala de más tolerantes a menos tolerantes, sometiendo las plantas a distintas concentraciones salinas. Por ejemplo, vieron que el antirrinum, el conejito, era una de las más tolerantes. ¿Por qué? Porque conservaba bastante su biomasa, porque sus flores se mantenían en cuanto a número y calidad. En cambio, Begonia fue un poco menos tolerante, porque fue disminuyendo su biomasa a medida que aumentaba la sal. Fueron disminuyendo las hojas, las flores, el número y el tamaño. Acá también con salvia, cada vez menos tolerante. Las plantas cada vez más chiquitas, ante situaciones salinas, menos flores, síntomas visuales de daño. Y pensamiento que fue clasificada en el grupo de las menos tolerantes. Entonces, vean cómo están acá en estas altas concentraciones de sal. Y así es como entonces vamos clasificando a las plantas por su biomasa, por su calidad visual. Entonces, por un lado, sabemos que la tolerancia, como vimos en el trabajo anterior, varía con las especias. Hay distintos trabajos que fueron clasificando a las plantas fundamentales, intolerantes, por ejemplo, el crisantemo, que puede estar bien si se realiza con una concentración de 10 decismens metro en el agua de riego. La petunia más alto, con 14. Esto es un agua bastante salina, y la petunia sigue conservándose bien, o sea que está clasificada como tolerante. El conejito, como vimos antes también, con aguas bastante salinas, puede tolerarlo. En cambio, hay otras plantas que fueron clasificadas como sensibles, según las especias. El clavel, por ejemplo, se puede regar hasta 3 decismens metro en el agua de riego, la ciña un poquito más alto, y el pensamiento, como habíamos visto, era bastante sensible y solo tolera aguas con esta calidad de concentración. Vimos que sí, que había diferencias entre especies, pero está poca estudiada la tolerancia de variedades dentro de una misma especie. Por ejemplo, dentro de esta especie, hay muy pocos estudios que dijeron, por ejemplo, que esta es más tolerante que esta. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Bueno, un poco para ponernos en contexto de las aguas que tenemos en el AMBA, que es la zona de mayor producción en Argentina, vemos que la conductividad eléctrica del agua en estas zonas, en un promedio, está en 0,9. Por ejemplo, Cañuelas tiene el agua con mayor conductividad eléctrica, 1,16, Moreno 0,84, Florencio Valera 0,88. Bueno, en promedio tienen una calidad de agua que ya se estaría aproximando a 1, decísimas metro, y se dice que en la floricultura lo ideal sería manejar valores menores o iguales a 0,5. O sea que ya estamos por encima de ese promedio ideal. Bueno, acá vemos casos reales, por ejemplo, esta planta que esta planta debería estar en esta situación y en cambio con un agua de riego de 2,1, miren cómo está, miren el daño que se produjo, acá también de vuelta pensamiento que debería estar en esta situación, en cambio con un agua de 1,3, que es lo que vimos que hay en la zona de AMBA, por ejemplo, que es común de encontrar este tipo de agua, miren cómo están las plantas. Entonces, por un lado quería comentarles cuáles son las estrategias que podemos hacer si tengo agua de baja calidad. Por un lado tenemos estrategias de manejo, lo que podemos hacer es alterar riegos con agua de mejor calidad, por ejemplo, podemos acumular agua de lluvia o utilizar agua de osmos, si tuviéramos, podemos aplicar ese agua de mejor calidad puntualmente en momentos de mayor riesgo para nuestro cultivo, debemos asegurarnos un buen drenaje, para eso podemos aplicar, por ejemplo, agua que asegure la liquidación de las sales, por ejemplo, entonces, realizando lavados. Por otro lado, tenemos las estrategias biológicas, ¿qué es esto? El uso de materiales tolerantes, como les estoy comentando, usar plantas alófitas que toleran más la sal, usar transgénicos, usar portainjertos, en los casos de algunos cultivos perennes, como por ejemplo los rosales, y todas estas estrategias biológicas son soluciones a largo plazo, y lo interesante en realidad sería hacer una combinación de ambas estrategias, usar cultivos que sabemos que son más tolerantes, y además hacer todas las estrategias de manejo que les comenté anteriormente, para asegurarnos que nuestro cultivo va a estar bien. Acá quería comentarles, como ya saben, en el Instituto de Floricultura hay un programa de mejoramiento de especies nativas de Argentina con fines ornamentales, yo les quería contar trabajos que hicimos con glandularia, que dentro de las especies nativas que se están estudiando en el instituto, sabíamos que iba a ser la que mejor iba a tolerar las sales, entonces decidimos empezar a hacer estudios con ella, en glandularia dentro del instituto hay ocho variadas inscriptas, pertenece al género glandularia, familia verbenacea, y hay citas que dicen que la glandularia tolera en el agua de riego una concentración de 3,2, o sea que ahí ya podemos partir para hacer nuestros ensayos. Lo que hicimos inicialmente fue estudiar dos cultivares de los que los comentaba de inta glandularia, elegimos dos, según su vigor, elegimos uno de un vigor más elevado que es extrema violeta, y elegimos por otro lado un vigor un poco intermedio que es dulce coral, por el tema que les comentaba que el tamaño de la planta podía ser un mecanismo ante la situación salina. Además de ver quién era más tolerante que la otra, si así lo fuera, queríamos estudiar y dilucidar cuáles eran sus mecanismos de tolerancia. Lo que hicimos fue un ensayo con macetas bajo invernáculo, el riego fue según la demanda, la duración del ensayo fue de dos meses, y para eso hicimos mediciones de variables morfológicas, fisiológicas y de calidad visual. Y finalmente los ensayos son destructivos y podemos hacer varias mediciones. Los tratamientos eran riegos con agua y distinta concentración salina. Teníamos una situación control donde no agregábamos sales, la sal que se utiliza en estos ensayos es cloruro de sodio, entonces en nuestra situación control teníamos 0,03 de conductividad eléctrica en el agua, y después íbamos aumentando la concentración salina, 10, 20, 30, 40 milimoles de cloruro de sodio, que nos llevaban a una conductividad eléctrica de 1,2, 2,4, 3,5, 4,4, como vemos son factibles de encontrar en nuestras en nuestras zonas productivas. Yo acá les voy a comentar los principales resultados, después lo podemos ampliar. Quería contarles primero como sabemos lo primero que se perjudica ante la sal es el peso seco de las plantas, la biomasa de las plantas, acá vemos la situación control, acá van aumentando los tratamientos de sal, y acá vemos el peso seco aéreo de nuestras plantas. Lo que sucede a medida que va aumentando la sal en general es que las plantas disminuyen su biomasa. Esto es lo que pasó con extrema violeta, acá vemos que extrema violeta el peso seco de extrema violeta disminuyó abruptamente bajo salinidad, vean, este punto está marcado, en cambio, Dulce Coral no, Dulce Coral logró mantener ante la situación salina su biomasa. Vemos que extrema violeta disminuyó entre la situación control y la situación de mayor salinidad, un 25% su biomasa, en cambio, Dulce Coral disminuyó solo el 9% entre los puntos extremos y no fue significativo. Con el peso seco de las raíces hubo un comportamiento similar, pero extrema violeta siempre tuvo más raíces que Dulce Coral. Como les comentaba, se veía por un lado la biomasa y también es muy importante ver qué sucede en la concentración de sodio, por ejemplo, en las hojas. Acá vemos los tratamientos que van aumentando la concentración de sodio en la hoja y vemos también que extrema violeta tuvo un mayor incremento en general. Lo que sucede ante la situación que va aumentando la salinidad es que las plantas concentren más guiones tóxicos en sus hojas y extrema violeta mostró un marcado incremento. Y además, extrema violeta siempre acumuló el doble que Dulce Coral, incluso hasta la situación controla. Entonces, acá podemos estar hablando de un posible mecanismo de tolerancia de Dulce Coral, que era el mecanismo que les comentaba, la exclusión, que puede ser que directamente las raíces de Dulce Coral estén limitando la entrada de iones a la planta, porque acá se ve que la planta no aumentó tanto ante la situación salina. Después quisimos ver cuál era la distribución del sodio en los distintos órganos y cuál era la concentración total en la planta. Lo que hicimos fue ver cómo se distribuía entonces ese sodio en la planta. Por ejemplo, Dulce Coral, acá vemos que, por ejemplo, en la situación de mayor salinidad de 4,4 de cimes en el agua de riego, esto fue lo que concentró de sodio en sus raíces, esto fue lo que concentró de sodio en su tallo y esto fue lo que concentró en sus hojas. Y esta barrita fue el total que entró a la planta. Entonces, ¿qué vemos? Dulce Coral acumuló 36% en la raíz, 44% en el tallo y 20% en la hoja. En cambio, Extrema Violeta acumuló menos en la raíz, 28% comparado con Dulce Coral, 37% lo acumuló en sus tallos y 35% llegó a las hojas, a lo cual bastante más elevado que el 20% que llegó a las hojas de Dulce Coral. Entonces, la distribución de Dulce Coral fue mejor porque logró mantener más concentración de sodio en sus raíces y en su tallo y logró que no llegara tanto a la hoja que es donde se produce el daño. Dulce Coral acumuló entonces menos en las hojas y acumuló menos en la planta entera que es la barrita en total. En cambio, Extrema Violeta acumuló más en las hojas este 35% versus el 20% de Dulce Coral y acumuló más en la planta entera. Vemos que esta barra es mucho más elevada que esta. Otra cosa que vimos fue la relación raíz-tallo. Esta relación también fue muy importante porque encontramos que la relación fue menor en Dulce Coral 0,25 contra 0,35 Extrema Violeta. Esto quiere decir que Extrema Violeta tuvo una mayor proporción de raíces en relación a su parte aérea. Y esto entonces que significó que hubiera una mayor absorción de agua y una mayor acumulación de iones tóxicos. Esto fue entonces una de las posibles explicaciones que hizo que Extrema Violeta acumulara tantos iones tóxicos en su parte aérea. Entonces acá podemos hablar de vuelta y otro posible mecanismo de tolerancia a Dulce Coral de mantener esta relación más baja de mantener una planta más pequeña como decíamos del tamaño de las plantas esta raíz más pequeña en relación a su parte aérea que permitió entonces que la planta absorbiera menos iones tóxicos. Después les hablaba que otro mecanismo era la selectividad potasio-sodio en la hoja. Lo que vemos acá es que a través de que aumentan los tratamientos de salinidad Dulce Coral siempre mantuvo elevado más elevado este valor frente a Extrema Violeta si se fijan siempre los valores de Dulce Coral en cada nivel de sal son más altos ¿esto qué quiere decir? ¿qué quiere decir? que sin importar el tratamiento Dulce Coral siempre tuvo una mayor relación potasio-sodio es decir que privilegió la entrada de potasio sobre sodio lo cual nos habla de otro posible mecanismo de tolerancia que tuvo Dulce Coral frente a la situación salina. Además como les decía también era muy importante ver cuáles eran los síntomas visuales de daño de las plantas acá vemos que a medida que aumenta la salinidad Dulce Coral mantuvo como vimos en los gráficos su biomasa logró mantener mantuvo su cantidad de flores y su calidad también acá recién podríamos decir tal vez en esta foto no se ve mucho que hay unos pequeños síntomas de daño de algunas hojas más amarillas en cambio extrema violeta vemos que a medida que fue aumentando los niveles de sal subió masa se vio fuertemente perjudicada y además se vieron cada vez más síntomas visuales de daño hojas cada vez más amarillas menos flores entonces podemos decir que extrema violeta tuvo síntomas marcados desde ya el primer tratamiento salino que era 1,2 en el agua de riego y Dulce Coral se mantuvo sin síntomas hasta más o menos los 30 que equivalen a 3,5 decísimas en el agua de riego sin comprometer su valor comercial además pudimos medir el intercambio gaseoso vimos que pudimos medir fotosíntesis conductancia estomática transpiración extrema violeta siempre tuvo valores más bajos Dulce Coral mantuvo una fotosíntesis más activa 10 contra 15 que es mucho más elevado una planta mucho más activa la conductancia estomática de Dulce Coral también se mantuvieron los estomas más abiertos en cambio la transpiración fue similar para los dos podemos decir entonces que sin importar el tratamiento Dulce Coral siempre tuvo mayor fotosíntesis y conductancia estomática que extrema violeta entonces que vimos que bajo estrés salina definitivamente Dulce Coral y extrema violeta se comportaron distinto en resumen vimos que Dulce Coral pudo mantener su biomasa aérea y de raíz vimos en los gráficos en las fotos que esto se había mantenido extrema violeta en cambio disminuyó mucho su biomasa aérea y de raíz Dulce Coral logró mantener esta relación de raíz tallo baja lo que hizo que la raíz sea más pequeña en relación al tallo en cambio extrema violeta esta relación la mantuvo muy alta su raíz era bastante más elevada en relación a su tallo Dulce Coral concentró menos sodio en las hojas como vimos en los gráficos en cambio extrema violeta concentró el doble de sodio en sus hojas comparado con Dulce Coral Dulce Coral tuvo una mayor relación potasio-sodio en cambio extrema violeta tuvo una menor relación Dulce Coral tuvo ausencia de síntomas de toxicidad prácticamente extrema violeta tuvo una presencia de síntomas de toxicidad bastante marcada también Dulce Coral vimos que mantuvo alta su fotosíntesis y esto hizo que su mecanismo fotosintético se mantuviera bien activo en cambio extrema violeta disminuyó su fotosíntesis todo esto nos puede decir entonces que definitivamente Dulce Coral fue una planta más tolerante ante la situación salina que extrema violeta y esto podría ser explicado principalmente por algunos mecanismos que observamos que tuvo Dulce Coral principalmente por el mecanismo de exclusión y de selectividad potasio-sodio las recomendaciones de uso para hablar ya de recomendaciones de manejo podemos decir que extrema violeta puede ser usada cuando el agua de riego no accede el 1,2 de conductividad eléctrica en cambio Dulce Coral mantuvo su valor comercial hasta 3,5 podemos usar aguas de riego de esa calidad un poquito más tal vez también y lo bueno también de Dulce Coral es que la podemos elegir para planes de mejoramiento porque vimos que era una planta que se comporta bien entre situaciones salinas sigue manteniendo su biomasa concentra pocos iones tóxicos sigue manteniendo su calidad y eso es lo que queremos en los planes de mejoramiento si estuviéramos eligiendo plantas tolerantes esas alineadas este trabajo yo les comenté los principales resultados pero está todo en una publicación que sacamos el año pasado en esta revista brasilera acá les voy a pasar bien la cita este trabajo lo hicimos con Pablo Valgasini de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y con Hernán Vila de Inta Mendoza y acá tienen algunas más variables que se midieron y bien la explicación acá les paso la cita y cualquier cosa si no me lo piden o me consultan les quería comentar muy brevemente que luego de este trabajo hicimos un trabajo más grande donde evaluamos la tolerancia a salinidad en 11 variedades de glandularia que son las 8 que les dije que eran de Inta y 3 variedades más una de ellas es comercial que se llama Romance Rojo y lo que hicimos primero fue ver bueno someterles a una situación salina esta vez más elevada fue el doble lo que habíamos visto en el primer ensayo y fuimos viendo primero qué variedades habían tenido problemas con la parte visual cuáles tenían síntomas visuales de daño encontramos Romance Roja que tuvo muchos síntomas de daño visualmente miren cómo disminuye su calidad y otra por ejemplo Blanca Bariloche que es de las variedades de Inta que también tuvo muchos problemas ante salinidad en cambio encontramos que otras no tenían síntomas visuales de daño esta era la situación control y muy pareciera la situación con sal de esta variedad de Alba y también Mendoza que es otra selección que se está haciendo que tampoco tuvo síntomas visuales de daño miren qué parecidos se encontraban entre las dos situaciones vimos entonces además de la parte visual la pérdida de biomasa que habían tenido respecto al control y fuimos clasificando estas 11 variedades en cuanto a cuánto perdían respecto a su control y clasificamos por un lado las que bajo sal perdieron menos del 50% de su biomasa que era este grupo o sea que se perjudicaron menos por otro lado se armó un grupo que bajo sal perdieron más del 50% de su biomasa este grupo y un grupo intermedio ahí vamos un poco entonces clasificando las variedades entonces vimos también qué pasaba con la acumulación de sodio en las hojas que vimos que era otro parámetro importante la fuimos clasificando según las que tuvieron menor acumulación de sodio que fue este grupo las que tuvieron mayor acumulación de sodio estas dos una situación intermedia y entonces en base a todos estos parámetros pudimos ir clasificando estas 11 variedades según su tolerancia a salinidad definimos que con un agua de riego de 8,4 de C. Siemens que era lo que le habíamos puesto esta vez fuimos definiendo que estas cuatro alba mendoza dulce coral y natalí rosa fueron las más tolerantes a salinidad porque tuvieron una baja reducción del peso una baja acumulación de sodio aéreo y una adecuada calidad visual entonces así fuimos clasificando las especies este trabajo es una tesis de Diana Ceballos de FAUA de la carrera de licenciatura en ciencias ambientales que la presentó este año y cuando si les interesa también nos pueden consultar esto está igual disponible online estudio de la tolerancia a salinidad de 11 variedades ornamentales del género glandularia y ahí pueden ver el trabajo más completo entonces cuáles son las conclusiones de todo lo que les fui contando que el estudio de la tolerancia a salinidad de cultivos ornamentales permite entonces sentar las bases para futuros planes de mejoramiento como vimos que fuimos clasificando cuáles eran más tolerantes y cuáles menos y elegir entonces esas más tolerantes para usarlas en planes de mejoramiento también entonces nos permite toda esta información ampliar las zonas de producción ahora tenemos definido cuáles toleran y las podemos recomendar para esas zonas a los productores y a los consumidores que tienen calidad de agua baja entonces las pueden utilizar ante situaciones de riego salinidad bueno les agradezco mucho esta es mi dirección de mail disilipo.marina arroba inta.gov.ar espero que les haya gustado la charla y cualquier cosa me consulten gracias y y y y y y